5 de la tarde, 10 minutos, se calcula que un millón de personas saldrán por la calle 26 a ver a este hombre, al vicario de Cristo, al pontífice, el primero latinoamericano que llega a convertirse en el obispo de Roma. Lo importante aquí es que todas esas personas de alguna manera se sientan interpeladas por el mensaje de Jesús de Nazaret, el Papa, la persona del Papa lo que quiere es de alguna manera propiciarnos un encuentro con el mensaje de Jesús, con el mensaje del amor, con el mensaje del servicio, con el mensaje del perdón, que seamos capaces luego de esto de traducir toda esta experiencia emotiva en actitudes de acogida, en actitudes de compasión, de misericordia con el otro. La gente feliz, grita a la gente, saluda, levanta los brazos y el Santo Padre en una actitud de alegría profunda. Padres y Juan Roberto, además qué orgullo poderle mostrar una 26 así de bonita al Papa Francisco, porque en verdad la 26 ya se transformó y se ha venido absolutamente internacional. Así es. Porque cuenta Monseñor Juan Vicente Córdoba que la última vez que vino el Papa en el 2011 se aterró de lo fea que estaba porque estaba en plenas obras y con obras suspendidas y la plata embolatada y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo sería que se aterró, que preguntó por qué estaba así de fea la 26? Cuando vino cuando todavía no era Papa. Claro, cuando todavía no era Papa, estaba ya muy cerca, como unos dos años antes del conclave, vino a una reunión de Selam y le impactó, ¿no? ¿Cómo estaba la ciudad patas arriba? Porque además guardaba un recuerdo bonito de su primer viaje que era de muchos años atrás y seguro se imaginaba Bogotá más bonita. Es la tercera vez, decía Andreina Solosa, no al instante, que Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco, pisa a suelo colombiano. Padre, no, el primer milagro del Papa Francisco, dicen gocosamente, es que se taparon todos los huecos de la calle 26. El primer milagro del Papa en Colombia. Cinco, doce minutos, padre. Una pequeña nota informativa, porque los oyentes y los televidentes tienen derecho a tener informaciones sólidas y oportunas como aquí las está dando el canal Caracol. Muchas personas se preguntan qué es la anunciatura. Muchas personas se preguntan, no saben qué es la anunciatura, por qué el Papa duerme en la anunciatura. Sí, ¿qué es para dónde se dirige en este momento? Expliqué qué es para dónde se dirige en este momento y por qué se dirige a la anunciatura. Entonces, primero de todo, la palabra anunciatura tiene una etimología latina, viene del latín y significa anunciar. ¿Qué es la anunciatura? El Papa, como lo ha dicho Francisco, ante todo es un pastor, pero también es un jefe de Estado. Y los Estados tienen servicio diplomático. Entonces, la anunciatura es la residencia y el despacho del embajador del jefe del Estado Vaticano ante el jefe del Estado de cada país, en este caso, frente al presidente de la República, que es el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Y enunciatura, porque busca que ese funcionario diplomático, ante todo, sea un mediador, ¿cierto?, sea un mediador del anuncio de Jesús y del testimonio de Jesús que debe dar el Papa. Es un cargo diplomático, es un cargo protocolario, es un cargo de Estado, pero que ante todo, desde la Santa Sede y desde la persona misma del Papa, se busca que sea un ámbito de comunicación con la gente y de escucha de las alegrías y de las circunstancias de la gente. Y esa es una de las funciones capitales de una anunciatura. Y esa es una de las funciones capitales de la gente.